Un muerto y un herido grave en dos atropellos en Navalcarnero y en Coslada, El Mundo. Un hombre de 83 años ha fallecido tras ser atropellado en la A5 en Navalcarnero y otro ha resultado herido grave tras ser atropellado en la avenida San Pablo de Coslada, según ha informado a Europa Press Emergencias Madrid. En el caso del varón fallecido, el atropello ha sucedido en torno a las 2.215 horas en el kilómetro 29 del A5, a la altura de Navalcarnero en la salida de Madrid. El hombre de 83 años ha sido atropellado en dos ocasiones en el carril izquierdo de la carretera. La Guardia Civil desconoce si el varón estaba cruzando o transitando por el arcén. A su llegada, la UBI móvil de Suma 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento. Además, cuatro personas han sido atendidas bastante nerviosas pero ninguna ha sido trasladada al hospital. Por otro lado, en la avenida de San Pablo de Coslada un varón de 47 años ha sido atropellado por un turismo. El herido, que presenta un traumatismo craneoencefálico muy grave, estaba inconsciente a la llegada del 112 y ha sido trasladado al hospital Gregorio Marañón con pronóstico muy grave. Por otro lado, los seis ocupantes de un turismo, conductor y cinco pasajeros, por encima del máximo de plazas autorizadas, han resultado heridos de diferente consideración, entre ellos uno en estado grave, al estrellarse este domingo su vehículo contra un árbol en Alcalá de Henares, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El suceso ha ocurrido en torno a las 630 de la mañana a la altura del número 26 del Alcalá y no Paseo de Pastrana, según las fuentes de emergencias. El coche se estrelló contra el árbol con tanta fuerza que el motor salió despedido de la carrocería. Como consecuencia del impacto, tanto conductor como copiloto quedaron atrapados y necesitaron de la intervención de los bomberos. El conductor ha sido identificado como un joven de 21 años que ha sido trasladado en estado moderado al Hospital de la Princesa. El copiloto, un joven de unos 21 años ha resultado herido grave, con traumatismo craneoencefálico, y se encuentra ingresado en el Hospital Clínico Universitario de Madrid. Gracias.